es lo que le ofrece, eso es muy muy complicado entonces yo creo que con diferencia os agradezco a los que me decís yo pero yo por los cojones pero que, muchas gracias a todos, de verdad pero que yo creo que se lo merece otra vez con diferencia yo creo, otra vez por todo lo que ha hecho este año y tal, es que claro es lo mismo que el año pasado entonces se merece otra categoría pero es que no es comparable, entiendo que alguna gente diga que ya es injusto, en plan que Ibai lo acapare todo en ese sentido pero, ¿y qué quieres? si no quieres que Ibai acapare todo pues si tú eres ambicioso al nivel de que quiere ganar ese premio pues hermano, intenta hacerlo a ese nivel pero claro, es muy difícil, porque Ibai tiene un equipo enorme detrás y es muy muy difícil igualarle hacer lo que él hace, es muy complicado pero yo creo que Ibai debería ganarlo otra vez con con diferencia, con diferencia no con diferencia, ¿sabes?